Gracias, senadora. Gracias. Buenas noches, gracias a todos por su presencia. Y bueno, el espacio es únicamente para reiterar la postura del Grupo Parlamentario del PAN. Lamentablemente, en la aprobación de estas modificaciones a la Ley de Salud, no nos están dando explicaciones. Gracias. Siguen sin saber los propios senadores de Morena cómo es que va a funcionar el Insabi y cómo es que van a garantizar la salud de los mexicanos. Y bueno, cederles el espacio a estos guerreros que están atrás de mí, a los papás de niños del Federico Gómez, que han estado haciendo una lucha enorme por defender la salud de los mexicanos. Hay algo que hay mucha gente que no les ha entendido. Cuando ellos se manifestaron el martes en el Senado, vino personal de la Secretaría de Salud a decirles que cuál era el problema, si en el Federico Gómez no había desabasto de medicamentos. Igual, la Comisión de Salud les dice que cuál es el problema si en el Federico Gómez no hay desabasto de medicamentos. Y el gobierno federal está muy preocupado, afortunadamente, porque el Federico Gómez tenga satisfecha el abasto de sus medicamentos. Pero lo que no han entendido es que ellos ya son algo más. Ellos están defendiendo la salud de todos los mexicanos, están hablando por todos los mexicanos. Y pues bueno, los dejo con ellos para que ellos se expresen. Hola, buenas noches. Primero que nada, gracias a ustedes como medios que han sido, pues han tenido un papel fundamental en propagar esto y decirles que, pues ante todo, todavía tenemos un gran pesar en nuestro corazón como papás. En esta semana se nos ha dicho de todo. Se nos dijo que éramos reventadores profesionales. Se nos dijo que éramos pagados del pan. Mañana es quincena, por ejemplo. Ojalá que nos paguen. Y lo digo como broma. Y como sarcasmo. Se nos difumó. Ahí está el compañero Jesús que se le dijo que no tenía una hija con cáncer. Una senadora se atrevió a decir una infamia. Y a decir que apestaba tabaco y que por eso no creía que tenía una hija con cáncer. Se nos ha vapuleado. Se nos ha dicho en redes sociales que somos pagados. Y no es cierto, señores de los medios. Hoy estamos aquí. Ahí están nuestros hijos. Hoy en el Senado de la República escuché unos discursos muy buenos y muy malos. Pero en lo general me siento profundamente avergonzado como mexicano de tener una calidad tan baja de senadores. Esto parecía un partido de fútbol entre la América y las chivas. De un lado aplaudiéndose. ¿De qué se trata? Estaba en juego la salud de todos los mexicanos. Es una vergüenza de senadores. Es una vergüenza que les paguemos por este show que dan todos los días. Hoy dijeron, no, ya no, que se acabe la discusión. Les pagamos para que discutan. No para que se vayan a dormir a su casa, aunque salgan a las 5 de la mañana de aquí. Qué vergüenza de senadores. Quiero hacer un llamado, ahorita que ustedes están aquí, a todos los enfermos y familiares de este país. A crear un movimiento por la salud. Porque si estas fantasías que nos han dicho, o no sé si son irrealidades, hoy, que se oyen muy bonito en el papel. Si mañana no funcionan, hoy, estas promesas que nos han hecho, si mañana no funcionan, van a costar cientos de vidas humanas y de niños. Incluyendo a la de mi hija. Y vamos a darles la batalla. Por eso estamos convocando hoy, estos poquitos, a una lucha social por la salud. Primero, para estar vigilantes de que lo que están prometiendo los señores, lo cumplan. Y segundo, para que no ocurra esta catástrofe. Vamos a ver si en 3 o 4 meses nos dan la cara. Si esto funciona, yo les dije en esta semana, si esto funciona como ellos dicen, se los juro que me vengo todo el día aquí afuera del parque, aunque no me dejan entrar, con pancartas, y se los juro que les beso los pies a cada uno de ellos, si esto funciona. Pero si esto no funciona, hay de ellos. Porque no saben en lo que se metieron. Por eso, los papás que hoy estamos aquí, hacemos esta convocatoria a nivel nacional. Ayer les cuento, me hablaron papás con niños de TDA, con problemas de déficit de atención y con problemas psiquiátricos. Y me habló una doctora, una psiquiatra, que no puedo dar su nombre, que trabaja para el sector salud. Tienen más de 18 meses que no les dan un solo medicamento y son carísimos. Y se van a sumar a nosotros. Y así otros movimientos por la salud. Así que le hacemos este llamado a los familiares y a los pacientes, que por lo menos estemos vigilantes. Y si esto no funciona, tendremos que tomar acciones. Vienen las leyes reglamentarias, ahí hay que incidir también. No se pudo en esta, no fueron ni siquiera capaces de poner tres cositas que queríamos, que se garantizaran. Imagínense usted, ¿qué es esa razón? Imagínense ustedes, qué egoísmo y qué fanatismo. No fueron capaces de poner un artículo en la ley que dijera que se garantizaban las pólizas. No fueron capaces de eso, no fueron capaces de decirnos y de explicarnos de dónde van a sacar los recursos para mantener este programa de salud. No fueron capaces ni siquiera de hacer eso. No fueron capaces en su profundo egoísmo. Y las burlas que hemos recibido hoy no solamente nos duelen. Al compañero Jesús ayer le fueron a gritar de cosas, que era un panista pagado. Y tenemos ya, tenemos miedo por nuestra vida, porque lo que hizo también esta mujer, esta senadora, pone en riesgo la seguridad de nuestras familias y nuestra propia vida. Ha habido mucha irresponsabilidad. Por eso les vuelvo a repetir, me da pena el nivel de debate de estos senadores y de este grupo. De verdad, no están a la altura de nuestro país. Israel Rivas, papá de Dana, de una niña de cinco años con leucemia linfoblástica aguda. Bueno, buenas noches a todos. De igual manera que el señor Israel, estamos dolidos con la forma que se nos ha tratado el día de ahora. Pareciéramos como si fuéramos unos tontos y no somos tontos, señores senadores. Son legisladores, por eso están aquí, para hacer leyes, no para venir a sensibilizar corazones. Yo como padre de familia, el mismo martes que vino al secretario de Salud, le dije en su cara, y ya no es la primera vez que se lo digo, ha sido cuatro veces que se lo he dicho a él de manera personal, que cómo es posible que se esté discutiendo un tema de un seguro cuando realmente tenemos un problema grave, que son los desabastos de medicamentos. Ellos no lo hablan, no, porque no lo conocen, pero yo como padre de familia lo he pasado este año. Ya cuatro desabastos que me ha tocado, bueno, en sí hay ocho desabastos lo que va de un año. No es posible que se esté discutiendo un nuevo seguro cuando realmente tenemos un pésimo seguro popular también. Dejan a los niños sin quimioterapias. Pero para ellos no es muy sencillo, se lo dije el martes. Es que el señor Omar apenas lleva una semana el faltante del medicamento. Y yo le expresaba, ¿qué tiene que pasar otra vez un mes para ir y cerremos el aeropuerto nuevamente? No se vale que dejen a los niños sin las quimioterapias. No se vale que estén discutiendo un tema cuando el problema lo tenemos en todos los hospitales, que es la falta del medicamento. Cada dos meses está el desabasto del medicamento, por ellos no lo llaman así. Que se esperen los niños, que lo compren los papás de su bolsillo. No es posible, cuando ustedes muy bien saben que son medicamentos caros, no tenemos la solvencia económica para poderlos pagar. Son medicamentos que ustedes ya lo han expresado muchas veces. 10 mil, 15 mil, 8 mil pesos. De verdad, a estos senadores decimos, a esta senadora que nos conozca, yo personalmente le invito a presentarle a mi hijo, a mi esposa, porque dice que somos pagados. Ahora resulta que somos hasta golpeadores de la gente. Yo los invito de manera personal a mi propia casa, para que yo los llevo a todos los medios, para que conozcan quién soy. Conozcan a mi esposa, conozcan a mi hijo. Y gracias a este seguro popular, mi hijo tiene vida. Ella lleva seis meses en vigilancia, pero gracias a este seguro popular, que quieren quitar este gasto catastrófico, cientos de vidas corren peligro. Yo doy gracias a Dios a este seguro, a este gasto catastrófico, porque aún así, mi hijo tiene vida. Y ahorita quieren retirar estos 40 mil millones de pesos, los niños están en riesgo de que no acaben esos tratamientos, o es posible que ni los inicien. Ellos nos están diciendo que creamos de palabra, y ya no es así, las nuevas leyes no son así, no deben de ser así, como se lo dije al secretario. Señor Omar, pues márquenme, tiene el teléfono mío personal. Cada que hay un desabasto, márquenme. No se trata de que a mí y el señor Omar me lo cumplan, se trata de los 50 millones de personas. Ya no soy yo nada más. No debe haber un trato especial para uno y para otros diferente. Gracias. Mi nombre es Omar Enrique Hernández Ibarra, y he sufrido ocho desabastos en lo que va de un año. Buenas noches, mi nombre es Lesslie Martínez Hernández, y yo creo que todos nos vamos decepcionados. De mi parte me tocó una compañera, una mamá de una niña, se fue, dice, ¿ya qué hago aquí? Ya la aprobaron, ya que estoy escuchando tanta tontería. Y se fue, se fue decepcionada. Así como nos vamos todos nosotros, porque de mínimo, de mínimo una disculpa por todos los agravios que se nos han hecho, se nos han dado. Y no al contrario, dentro recibimos más. Se siguieron burlando. Burlando de la enfermedad de nuestros hijos. No se vale. No se vale que ellos sean tan insensibles. Que no vean realmente el dolor de uno. Que crean que todo esto es un juego. Y como le dicen, es que son panistas. No, no somos panistas. Simplemente nos están defendiendo. Están viendo por la salud de nuestros hijos y por la salud de todas las personas. No puede ser posible que todo el tiempo estén, ay no, es que tú, es que yo. No, o sea, deben de jalar parejo, porque para eso están aquí, para ver por el pueblo. Y en lugar de eso, ¿qué hacen? Lo chingan más. Disculpen por la palabra, pero así es. Lo están fregando. No puede ser posible que... Sí, no, suena precioso. Todos queremos que esté mejor, sí. Pero precisamente, ¿por qué no se nos contesta? ¿De dónde va a salir todo eso? ¿De dónde va a salir el presupuesto para garantizar todo eso? A ver, hablan, sí. Se va a atender a todos los mexicanos. Y más la parte de las personas que vengan de otros países, que también se les va a asegurar la salud. ¿Cómo? ¿Con qué dinero? Si esto va a la baja, en lugar de ir subiendo, no puede ser posible. Gracias. Leslie Martínez Hernández, y soy madre de Fernando Gael, con retinoblastoma bilateral. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Jesús Quesada, mi nena se llama Evelyn Sofía Quesada López, y ella tiene leucemia de alto riesgo. Pues la verdad, yo sí me voy molesto por este tipo de senadores que tenemos, ¿no? Y pues sí, quiero aclarar, bueno, hacerle el llamado a la senadora. Griselda, este, no sé por qué, por qué hizo sus comentarios, por qué me subió a las redes, porque a mí me sacó fotos, me subió a las redes, me tachó de delincuente, de que yo venía pagado por senadores del PAN. Y pues yo sí la hago responsable a ella, por lo que nos llega a pasar a nosotros, y más que nada a mí y a mi familia. Eso sería todo, señores, y... Ay, más que nada, pues agradecerle aquí a la senadora, a todos los que nos han pasado. Gracias. Sí, decir algo que se nos había olvidado a los compañeros, que es bien importante que ustedes como medios sepan, no estamos en contra de la, no estábamos en contra de la reforma, ojo, queríamos que se consultara a tres sectores bien importantes y no se hizo, que se consultara a médicos especialistas y a médicos en general, a enfermeras y a derechohabientes o sus familiares, en este caso, desde luego nosotros, que somos papás con niños con cáncer. A mí me parece contradictorio que se hizo una consulta para quitar un aeropuerto, que se va a hacer ahora, creo que en un mes, leí en el periódico una consulta para realizar el Tren Maya y en mi estado, en Chiapas, parte de donde yo vivía, y que no se haya hecho una consulta en este tema tan importante, lo dijimos desde el principio, y quedó en nuestros acuerdos. A ver si se podía meter. La respuesta es que ya no da tiempo. ¿Se imaginan ustedes una respuesta de los senadores diciendo ya no da tiempo para consultar especialistas en la salud para hacer una ley? Híjole, esto a mí me parece peligroso porque entonces no estamos tratando con senadores humanos, estamos tratando entonces con semidioses que tienen un conocimiento absoluto de todo. Entonces, ¿para qué tenemos elecciones y renovamos? Pues que se queden ellos eternamente en el Senado. Lo saben todo. Nos lo están demostrando hoy con ni siquiera cambiarle una comita, ni lo que les pedimos, ni una consulta a un médico, ni a un especialista. Y me refiero a estos médicos no administrativos que están detrás de un escritorio. Porque ellos, escuché que decían que estas leyes se hicieron con conciencia. Yo no creo que se haya sido así. Yo creo que esta ley se hizo detrás de un escritorio. Porque si se hubiese hecho de otra manera, seguramente se hubiera consultado a estos médicos que les estoy diciendo que no están detrás de un escritorio. A estos médicos que están en las terapias intensivas, que están en los quirófanos, que están, como dije, escuché a muchos senadores, yo he estado en la sierra curando enfermos. Una de ellas es dermatóloga, cura cosas de la piel, lo investigamos. Yo lo investigué, me metí a la red y dije, bueno, pues no, no cuadra con lo que dice. No se hizo. Y ojo, esto es lo que queríamos. Queríamos ayudarle al presidente de la república a enriquecer esta ley. Queríamos ayudarle al presidente de la república a construir este país. Y ¿saben qué hicieron? Nos dieron un portazo en la cara. Hoy. Hoy, en la ayuda a la construcción del país, a la ciudadanía, los partidos políticos nos dieron un portazo grandísimo en nuestra cara. No le cambiaron ni una coma, ni lo que le pedimos, que era justo y razonable. Porque no somos la gente que queríamos tumbar una ley. No somos los papás con niños con cáncer, la gente que quiere plazas gratis y que nos mantenga el gobierno. Queríamos cosas justas, queríamos seguridad jurídica, queríamos consultas a especialistas en esta ley, enriquecerla. Y miren, miren hoy la calidad, les voy a repetir, de senadores que tiene este país. Que le da un portazo muy diplomáticamente, pero portazo al fin de cuentas a la ciudadanía. Muy buenas noches. Mi nombre es Crisanto Flores Chalchi. Crisanto Flores Chalchi. Muy buenas noches. Mi nombre es Crisanto Flores Chalchi. Soy padre de mi hija Cristal Janeth, Flores Suárez. Ya lo que tenía que decir, pues ya lo dijeron todos mis compañeros. Yo si estoy aquí es porque nos tacharon que somos pagados por el PAN. Aquí está la muestra de que es mi hija. Y pues traigo todos los documentos que avalan. Que pues mi hija, mira, ustedes pueden ver, ya perdió ya un ojo. Tiene la enfermedad de este reticulatoma, este, el bilateral. Y pues, ya nos queda hacer lo que esperamos que ahorita, mija, viene una quimio más ahorita en estos cinco días que faltan para que se la pongan. Espero que no me digan que los medicamentos no los tienen porque ya me habían dicho que no los iban a tener, que tenía que comprarlos. Espero que ahorita que le hagan su quimio ya los haiga. Pues, es todo lo que yo les puedo decir porque pues, ya lo demás lo dijeron mis compañeros. Y muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Giovanni, papá de un niño con leucemia. Pues, solo quiero expresarles un poco de nuestro sentir en estos momentos. Creo que hoy nos vamos como llegamos, con esta misma incertidumbre ante este nuevo sistema de salud. Y un poco más, un poco peor, porque, pues, decepcionados, ¿no? Porque no pudimos, o no se pudo cambiar ni siquiera una coma en este, en esta nueva reforma. No nos garantizan, no nos garantizan ni lo que nos venía garantizando en el Seguro Popular, que es una póliza. Este, las enfermedades que ya cubría ni siquiera están garantizadas. Ahora no sabemos cómo se vaya a manejar. Eso es nuestra, nuestra decepción que nos llevamos. Y esperamos, esperamos, este, que, pues, que cumplan con lo que nos han dicho. Que se lleve a cabo como piensan, porque es una, es una muy buena idea la que tienen con este nuevo sistema de salud. Esperemos que la lleven a cabo y que no nos decepcionen más de lo que ya estamos. Gracias. Si nos permiten, senadora, les quiere preguntar Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias. Sí, yo quisiera preguntarles si ya en este momento ustedes están, digamos, padeciendo algún tipo de desabasto, la, la pérdida, digamos, del, del servicio que, que les prestaba el Seguro Popular. Yo entiendo que incluso ya por ahí vi un, vi una información de que algún papá ya le habían estado cobrando este, el servicio o tenía que pagar 60 mil pesos, una cosa así. ¿Cuál es su caso en este momento? O sea, ¿están todavía teniendo el servicio o lo que temen es que a partir de que entre en vigor esto se queden al descubierto? En cuestiones del tema del desabasto en concreto, estos fueron, bueno, nos siguieron así sucediendo a partir del 2018, en el mes de septiembre fue el primer desabasto cuando hicimos el cierre aquí en Reforma Insurgentes, ese fue en el mes de septiembre del año pasado, pasaron dos meses más y hubo otro desabasto de otro medicamento, todos estos medicamentos son quimioterapias, son complementos para que los niños realmente no, no tengan unas recaídas o no se retrasen. En estos desabastos que ha habido, sí ha perjudicado a niños, aquí sí me gustaría que el papá Luis les explicara en cuestión de aquí de este, de su niño, porque ya médicamente, médicamente sí le afectó los desabastos. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando, soy papá de Fernando Gael, niño con retinoblastoma bilateral, sí efectivamente en diciembre su doctora me decía que si a él el tratamiento se lo dábamos ininterrumpidamente, para mediados de este año él iba a estar bien, él ya iba a estar dado de alta médicamente, gracias al desabasto que vimos en febrero, en febrero, en febrero del filgastrim, un medicamento que él utiliza, que cada unidad vale 16 mil pesos, él requería 10 unidades cada 20 días, gracias a eso él perdió la vista del 90% de la vista y él ahorita está aquí, todavía dando la batalla, ya lleva 25 sesiones de quimio, de radioterapia cuando él ya debería estar en casa de alta, él está a punto de que le puedan llegar a quitar los ojos si en caso de que la radioterapia no le haya funcionado y él está aquí y lo tenemos registrado de que el desabasto hay papeles de que el desabasto sí le afectó la vista, la vida y él ahorita está aquí dando la batalla cuando él debería estar en su casa, gracias. A la pregunta de que si, qué pasa y de que si hay desabasto y de que se nos ha dicho, se pegaron letreros en todo el hospital diciéndonos que no nos preocupemos que esto va a sustituir al seguro popular y que no va a pasar nada, que todo va a seguir igual en esta transición, por todos lados se pegaron letreros, les voy a contar un poco la historia, cuando tomamos el senado un día antes muchas mamás repartieron papelitos dentro del hospital para convocar y la reacción lógicamente del hospital y sabemos muy bien por presión del gobierno fue pegar estos papelitos para inhibir el movimiento fue evidente la gente que en algún momento que voy a omitir su nombre nos había expresado temor por este cambio ese día cambiaron mágicamente y me dijeron ya vieron los papeles que pegamos me quedé callado no les dijimos nada y les contestamos ya leyeron la ley no lean la primero y verán tenemos miedo si sabemos que cuando se cambia de un sabemos dos cosas cuando acaba el año hay problemas económicos en todo el país porque se acaba el presupuesto esto pasa siempre y los que hemos tenido conocimiento de cómo se maneja el gobierno pues sabemos que hay falta de dinero en todas las instituciones es cíclico y ha sido cíclico claro que tenemos miedo a hoy porque se acaba el presupuesto pero si encima de esto le achacamos que viene una transición pues no tenemos miedo tenemos lo que le sigue al miedo que se llama pánico ¿por qué? porque esto se puede convertir en una catástrofe de verdad no estoy exagerando porque si no hay presupuesto porque se acabó el año y no hay presupuesto porque va a entrar el nuevo sistema se imaginan ustedes si se les hace bolas el engrudo en la administración y durante cinco o seis meses no hay dinero para quimioterapias bueno esto va a reventar muy feo pero ellos dicen que es una maravilla y que lo tienen todo bajo control miren me voy a meter en cosas que tal vez no me debería meter pero me duelen cuando ocurrió el desabasto del metrotexato que fuimos al aire a tomar el aeropuerto porque no nos quedó de otra no porque queríamos y tomamos el aeropuerto ¿cuánto ocurrió después de eso para que el presidente ordenara un avión y compraran el metrotexato en Francia? ¿cuánto pasó? como cuatro meses ¿no? no como tres meses ¿no? más o menos tres meses del desabasto en que mandaran el avión ¿cuánto tardaron en mandar un avión que yo no me meto en temas ideológicos pero para ir por un presidente que por ciertas situaciones ya no lo era y darle ha sido político en México ¿no se les hace a ustedes esta una injusticia? pues a mí a mí sí me duele que para unas cosas somos candil de la calle y le dimos dinero a los mexicanos a Guatemala para ayudarlos y aquí pasaron tres meses para traer el metrotexato a la respuesta sí tenemos mucho miedo mucho miedo no se nos ha negado hasta el día de hoy ningún medicamento sabemos que hay nos tienen bien atendidos en el Federico Gómez porque saben que pues ahí está surgiendo todo pero sí tenemos miedo de que pase algo más más grande ¿no? y que haya un desabasto más grande hoy por ejemplo se quieren lavar las manos ahí en el área de oncología y no hay jabón en un área tan delicada o quiere uno ponerse gel y no hay jabón entren ustedes a cualquier baño del Senado de la República vean las diferencias que hay eso es lo que dicen ahí es puro discurso vaya si ellos usan estos servicios ahí escuché una senadora rasgándose las vestir diciendo estoy con ustedes yo conozco cuando se ha dignado a irla a dejar un atolito los fines de semana yo no estoy diciendo tortas ni siquiera un atolito a los papás que se quedan ahí durante días porque están en terapia intensiva o internados nunca nunca yo no los he visto nunca Senador la otra perdón señor la otra los senadores ustedes meten a todos digamos en el mismo costal y yo creo que aquí hay senadores que han votado en contra de esta reforma y que quizá no merecerían pues el mismo trato pero no lo sé quizá para ustedes da lo mismo no yo generalicé es verdad y tengo que decirlo hubo debates muy buenos a favor y en contra eso sí definitivamente no nos quedó claro que hubo gente a favor con altura preparada que se le ve voy a hablar por mí no sé por mis compañeros pero yo me di cuenta por ejemplo que el señor Martín Batres pues tiene un conocimiento habló bien dijo que había que tener mucho cuidado y que nos correspondía a los ciudadanos estar vigilantes que esto funcionara porque a veces las promesas no se cumplen ese me pareció un discurso muy bueno y votó a favor me pareció y lo voy a decir aquí le doy las gracias a la senadora Marta Cecilia que sí me molestó que la hayan ofendido que se hayan burlado de ella cuando estaba llorando porque es la única persona de verdad de los senadores ustedes no lo creen que nos ha atendido que nos ha llamado que nos ha invitado a comer a tomar un refresco no que nos pague verdad que se ha solidarizado con nuestra causa no como otras que no quiero decir su nombre que nos ven en la calle y se voltean o que ya como a la que le mandamos hoy el oficio a Griselda que nos acusa de ser incitadores y provocadores y mentirosos y pagados bueno hay de todo creo que tengo que hablar también de la senadora Silvana Beltrones que también ha sido una persona muy sensible con nosotros y no recuerdo el nombre de la senadora que anda en una la senadora Anaya que también nos habló con la verdad y nos dijo miren yo le pregunté ¿alcanza senadora para esto? y me dijo no y también otro senador de Morena el senador Narro que también nos dijo les doy la razón o sea hay de todo la senadora Alejandra también pero en lo general la mayoría con estas excepciones me ha parecido de muy baja calidad el debate y me ha parecido como lo dije al principio parecía un partido de fútbol y que no se estaba discutiendo una reforma al sistema de salud parecía que unos le iban a la América y los otros a las Chivas me parece que es lamentable que esto suceda gracias ¿alguien más compañeros que tengan alguna pregunta? ya no tenemos más preguntas les agradecemos mucho gracias gracias gracias